eco digital episodio 1 comenzar al hablar de la vieja academia de bellas artes y del barrio universitario en que estaba ubicada corre el riesgo de caer en una visión nostálgica y la nostalgia es un lente que idealiza lo pasado voy a tratar de evitarlo pero tengo que confesar que antes esta área era mucho mejor en la década de los 30 de los 40 y hasta en la de los 50 ir al centro era un trayecto obligado varias veces a la semana para la población capitalina allí estaban casi todas las tiendas comerciales los cines los teatros casi todas las oficinas públicas y privadas y la universidad no se llamaba centro histórico solo centro en el área vivían más familias que ahora y de todos los estratos sociales y económicos hoy ya no es así las clases altas y medias han emigrado junto con las oficinas y los comercios y sólo han quedado los pobres entré en la escuela de arquitectura a principios de 1943 lo primero que me sorprendió fue la atmósfera del patio con su cubierta de vidrio y sus esculturas de yeso la cubierta le daba un fuerte aire porfirista las esculturas ese espectro rancio que se ve en las fotografías de los talleres de artistas franceses del siglo 19 tenía menos esculturas que ahora pero mucho mejor dispuestas los dos grupos de miguel ángel de la capilla médicis en las esquinas del costado norte y la victoria de samotracia en el centro era la distribución justa porque desde la entrada que no está en el eje del patio sólo se veía una fracción de la victoria efecto misterioso que despertaba la curiosidad al entrar aparecía la victoria majestuosa del centro apoderándose de todo el espacio y al fondo los mediches la sorpresa era total y debo decir que seguí experimentándola cada día durante los cinco años que asistía a la escuela a alguien que desconoce las reglas de los patios cuyo número de arcadas es par tales como este de san carlos el de palacio nacional y el de abramante en santa maría de la paz en roma se le ocurrió colocar la victoria en el eje de la entrada desentrándola del eje del patio y con esto destruyó el espacio del patio y arruinó el efecto de misterio invitante que tenía con la disposición anterior el patio tenía todavía lo tiene una atmósfera de arte y no era una escenografía era el espacio central de entrada y distribución de dos escuelas la de artes plásticas y la de arquitectura que compartían el espacio como en la vieja tradición de las academias de artes iniciadas en el siglo 17 nadie dudaba como sucedería muy poco después que la arquitectura era arte fragmento del texto la academia de san carlos una iniciación del libro retrato de arquitecto con ciudad por teodoro gonzález de león editorial artes de méxico 1996 ecodigital somos cintia hernández brenda figueroa y yo me lo es un experimento sonoro que fusiona la literatura la arquitectura y la ciudad se desarrolla en el año 2020 durante la fase de contingencia sanitaria por kobe 19 desde tres diferentes localidades del estado de hidalgo actopan ciudad sagún y pachuca puedes ver más información y notas de la cápsula en amofo puntocom punto mx y agonando y agonando ecodigital la música que utilizamos es autoría de diversos creadores viajamendo puntocom bajo una licencia de creative commons las ilustraciones son de brenda figueroa la producción es de nodo sonoro puedes encontrarnos en sportifal apple podcast youtube y con el hashtag ecodigital 20 en incena